Para hacer nuestra receta de croquetas de pollo, vamos a empezar vertiendo 40 gramos de mantequilla y la ponemos a derretir en nuestra sartén. Bajamos un poquito a fuego y así a fuego suave vamos a dejar que se derrita esta mantequilla. Una vez derretida, vamos a vertir la harina y la tramitamos para impedir que se nos haga grumos o, por lo menos, será más difícil. A un fuego muy suave, integramos la arena y la mantequilla. Bueno, ya que tenemos integrados estos dos ingredientes, vamos a echar un poquito de leche cada vez y seguirla moviendo. Muy lentamente vamos consiguiendo que se integre la leche en nuestra masa, así que se trata de tener un poquito de paciencia y seguir haciendo movimientos envolventes y así conseguir la integración. Como veis, estamos consiguiendo una masa en genia, de manejar, para que hay que seguir trabajando y mimando. Y poco a poco iremos consiguiendo nuestra masa para croquetas de pollo. Le voy a añadir nuestro poquito de leche y a fuego muy lento, como veis, pues así lo vamos logrando. Por fin vamos a integrar el último volcado de leche, pero veis que ya la masa ya nos adquiere una consistencia súper deliciosa. En este punto le añadiremos un poquito de pimienta blanca molida, muy poquito, muy poquito, y un poquito de sal. Y otra vez a remover. Estamos ya terminando nuestra receta. Y ahora ya casi con el fuego apagado le vamos a integrar el pollo que hemos deshuesado antes y lo hemos aliñado con un poquito de pimienta blanca molida y sal, correspondiente a esta cantidad. Así que no tiene que ver con el resto de la masa y así nos va a quedar mucho mejor. Y removemos. Ya tenemos casi nuestra masa para croquetas de pollo. Una vez completado el proceso, ya casi están listas nuestras croquetas de pollo. Vertemos el resultado de la mezcla aquí para que se vaya enfriando y luego ya pasaremos a otra parte del proceso y las friiremos. Una vez enfriada la masa y después de unas horas, ya he rebozado con pan rallado y huevo las croquetas. Así que ahora vamos a empezar a freírlas. ¡Gracias! 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 Y así ya podéis ver el resultado de nuestras croquetas de pollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!